Hoy en día, no existe momento en la cual yo recuerde esta historia y no me cause escalofríos. Y eso que no me ocurrió directamente a mí, sino a mi hermana, que es dos años mayor que yo. Cuando tenía aproximadamente 10 años, existía un programa en la radio que se llamaba Hablar por Hablar, en la cual la gente llamaba en búsqueda de ayuda en caso de brujería, algún amarre o simplemente para contar algo paranormal que le haya ocurrido. Mi hermana era la más interesada en este programa, y es por eso por lo que ella solía escuchar los relatos en la noche directamente de sus auriculares. Yo en cambio, por cuestiones de miedo, prefería escucharlos al día siguiente. Considerando que estoy hablando de una época donde la radio y la televisión eran los únicos medios de comunicación masivos vigentes, mi hermana solía grabar los programas en cintas de cassette para que yo los pudiera escuchar al día siguiente. Esa noche la recuerdo a la perfección por tres grandes razones. El frío había sido bastante agresivo, sobre todo con las familias de bajos recursos como nosotros, con casa de lámina y piso de cemento. Es por eso que mis padres improvisaron una chimenea dentro de la casa, específicamente en una olla donde mi mamá solía hacer el caldo. Todo con tal de que podamos tener un poco de calor. El segundo motivo fueron los perros. Justamente ese día los perros se encontraban ladrando y aullando más de lo habitual. Mi abuela siempre decía que cuando eso ocurre, se debe a que los perros detectan la presencia de algún espíritu o demonio que se encuentra rondando por la casa. El tercer motivo era que ese día la luna era roja. En la televisión decían que era una luna de sangre, pero yo no comprendía del todo de lo que se trataba. Ante tanta situación extraña sentí miedo, y mejor me dormí más temprano de lo común. Mi hermana como siempre se quedó en la cama acostada esperando el programa. Ella intentó convencerme para que yo no me durmiera, pues ella me decía que específicamente aquella noche se antojaba ideal para un momento de terror, pero yo no le hice caso. A mí esas situaciones me daban miedo, y la imagen de ella acostada apoyando las piernas contra la pared fue lo último que miré antes de caer rendida. Era de madrugada. Desconozco la hora exacta, pero recuerdo que me desperté muy sobresaltada, puesto que mi hermana comenzó a gritar y sus gritos los acompañaba con llanto. Mis padres, quienes dormían en la habitación de al lado, rápidamente se movieron hacia la de nosotras, y le preguntaban a ella qué le había ocurrido, pero mi hermana estaba muy alterada, no dejaba de llorar y patalear sobre su cama. Pareciera como si estuviese poseída. Mis padres, bastante preocupados, me preguntaban desesperadamente ya gritos qué era lo que le ocurría a mi hermana, pero yo solo les decía que no sabía nada, que había estado dormida. Al paso de un rato lograron calmarla, y de nueva cuenta le preguntaron qué era lo que le había ocurrido. Ella a duras penas apuntó hacia su reproductor, el cual estaba tirado a un lado de la cama. Ella lo había aventado. Aún pasando muchos años de aquel macabro suceso, nunca olvidaré esa terrorífica escena, en la cual el dedo de mi hermana temblaba muchísimo al apuntar el aparato, y tartamudeando le dijo a mi madre, que mientras escuchaba su programa de radio, le pareció ver de reojo una gran sombra mirando por la ventana, pero lo peor vino segundos después. El programa de la radio se interrumpió, y una voz demoníaca la habló directamente desde los auriculares, la veladora que era la única fuente de luz en la habitación, y que mi madre había puesto para darle brillo la imagen de Jesucristo, se apagó. Ella dice que escuchó claramente como alguien la había soplado, pero en el cuarto no había nadie más que ella y yo durmiendo. Mi padre se acercó hacia donde estaba el aparato, y lo puso sobre un estante que había en el cuarto. Acto seguido nos llevaron a dormir con ellos. Antes de dormir los cuatro nos pusimos a rezar, y eso nos tranquilizó, al grado de que pudimos conciliar el sueño. Al día siguiente y a primera hora, nuestros padres nos levantaron y nos llevaron hacia donde estaba el aparato. Específicamente mi padre nos comentó que todos escucharíamos la grabación, para que mi hermana vea que no hay nada, y así se diera cuenta que todo pasó en su imaginación. Hasta el día de hoy no he conocido otro acto más contraproducente que aquello que mi padre decidió hacer. Nos obligó a escuchar el relato y mi hermana estaba bastante nerviosa, casi al borde del pánico. Y fue justamente al minuto 36 del relato, cuando el sonido de la grabadora comenzó a distorsionarse, y se escucharon sonidos de lamentos junto con ráfagas de aire. Y lo peor fue haber escuchado aquella voz diabólica diciendo en forma de psicofonía, Hey, tú, sí, tú. Lo que has hecho no me ha gustado nada. Sabías que estaba mal y por ello vas a pagar un precio muy alto. Quiero tu sangre para crecer y tu alma para vivir. Arrepiéntete maldito, de lo contrario serás mía para siempre. Después de escuchar aquello, a excepción de mi padre, nosotras tres nos pusimos a llorar desconsoladamente. Mi padre decía que todo esto debió de ser una broma de la estación de radio, pero era demasiado evidente que no era el caso. Él marcó por teléfono a la estación para reclamarles, pero ellos solamente le dijeron que no sabían de lo que hablaba y le colgaron el teléfono. Mi hermanita por su parte contactó directamente a sus amigas quienes igual veían el programa. Pero solo le contestaron que la transmisión de ayer había sido muy buena. Con esto confirmamos que aquella perturbadora escena que había vivido mi hermana fue real. Mis padres la cuestionaron bastante. Lo escuchado en la cinta era una amenaza que al parecer era resultado de algo que mi hermana había hecho. Ella solo lloraba y decía que no sabía nada, que no había hecho nada. Realmente se mostraba sincera y mis padres dejaron de atormentarla con preguntas. Total que con lo vivido hasta el momento ya había tenido suficiente. Desde ese momento la vida de mi hermana cambió. Se le notaba ausente y apática, además de que se comportaba de una forma muy extraña. Ya no quería salir de la habitación ni para ir a la escuela. A veces comía, a veces no. Había que tener mucho cuidado con la limpieza de su habitación. Porque solía comer cucarachas y cien pies que se le colaban dentro del cuarto. Adicional a ello, a veces se orinaba encima sin ir al baño. Y es por ello por lo que mis padres, quienes eran muy religiosos, decidieron llevarla con un sacerdote pero todo fue en vano. A pesar de que le hicieron todos los sacramentos y rezos para que se curara, todo siguió igual. Un tío les comentó a mis padres que sería bueno que visitaran otro tipo de ayuda que les pudiera decir qué ocurre con ella. Al principio mis padres se negaron rotundamente. Pero al ver cómo mi hermana empeoraba puesto que ahora presentaba escenas de psicosis, es cuando muy desconfiadamente decidieron llevarla con una famosa clarividente del pueblo, que constantemente era visitada por personas de otras localidades. Esta señora al parecer no notaba nada raro en ella, y decía que generalmente captaba la energía negativa de las personas desde el momento que entraban en su pequeña choza. Pero en esta ocasión no sentía nada. Aún así nos pidió que le contáramos todo lo que había pasado, y fue así como se enteró de todo. Puso una cara de sorprendida al escuchar la historia, y dijo que urgentemente tenía que hacer una sesión de contacto con el más allá, para saber qué es lo que el lente de la grabación quiere de mi hermana. Mis padres no se encontraban muy convencidos, y la verdad que yo tampoco, pero mi hermana que se le notaba muy deprimida les pidió a mis padres que le permitieran hacerlo, porque desde ese día no se había sentido nada bien. Al fin y al cabo aceptaron, y en ese mismo momento aquella clarividente prendió unas veladoras, y se sentó entre la oscuridad con mi hermana. El cuarto donde hacía sus rituales estaba aislado, y se alumbraba de muchísimas veladoras por todos lados. A pesar de ser de día se veía muy oscuro. Hasta ese momento yo me encontraba incrédula con esa escena que pareciera sacada de las películas. Aquella señora comenzó a hablar en un idioma que yo no conocía, y tomó de las manos por un momento a mi hermana, al mismo tiempo que entre rezos raros le pedí aquella cosa que se manifestara. Todo eso me parecía absurdo, y no fue hasta que todas las veladoras del cuarto se apagaron, y quedamos en completa oscuridad que sentí un miedo terrible. Creo que todos pudimos sentir una sensación como si mucha gente caminara por el cuarto, y de repente, los gritos de la señora nos pusieron en alerta. Le gritaba desesperadamente a mi padre que prendiera la luz. Él como pudo, logró localizar el apagador, y cuando la luz iluminó el cuarto, vimos a mi hermana acostada en el piso bastante rígida y convulsionando. Mi padre la levantó y la sentó en una silla. También le metió los dedos a la boca para que no se asfixiara con su lengua. La clarividente por su parte tenía una cara de espanto, y nos comentó que ya sabía qué era lo que había pasado. Mi padre de forma histérica le preguntaba a la señora qué era lo que había visto, y la señora le dijo de una forma muy asustada lo siguiente. Su hija había aceptado un reto de sus amigas que consistía en ir al cementerio, y una vez allí robar tierra de varias tumbas, al tiempo que recitaba la frase, Te robo la tierra que te cubre, porque quiero, porque puedo y porque me da la gana. ¿Qué harás? Y eso no es todo. Me gustaría que usted le preguntara a su hija qué fue lo que sucedió después. Mi padre miró rápidamente a mi hermana, que apenas se encontraba recuperándose, pero hasta yo sentí cierto nerviosismo al ver los ojos de mi padre que echaba en lumbre. Él evidentemente molesto le preguntó a mi hermana si era cierto lo que la señora había dicho. Ella no dijo nada y se tallaba los ojos. Entonces mi padre se acercó a ella, y violentamente le quitó las manos de sus ojos y le gritó que le respondiera. En ese momento mi hermana no pudo aguantar las ganas de llorar, y le dijo entre llanto a mi padre que había realizado una apuesta con sus amigas. Una de ellas les platicó que había leído en un libro antiguo que había encontrado en casa de su tía recién fallecida, de quien en el poblado se rumoraba fuertemente que se trataba de una bruja muy mala. Específicamente leyó un ritual para invocar demonios mediante el robo de tierra del cementerio. Mi hermana, como ya había perdido la sensibilidad al miedo entre su fanatismo a lo paranormal, aceptó que ella sería la que lo realizaría, a cambio de que cada una le diera 50 pesos. Y fue así como lo llevó a cabo un día en punto de las 12 de la noche en el cementerio local. Desafortunadamente eso no fue todo. Mi hermana les confesó a mis padres que para la culminación del ritual, colocó la tierra robada del camposanto en cada esquina del cuarto. También había decapitado una paloma la cual representaba al Espíritu Santo, y con su sangre había realizado una cruz invertida en la ventana para invitar al mal a entrar por allí. Posterior a ello, en punto de las 3 de la mañana, abrió la ventana que serviría como portal del infierno, y repitió tres veces la siguiente frase que serviría como la invocación final. Estás en mi casa y ustedes no tienen poder aquí. ¿O acaso alguno de ustedes atreverá a venir por mí y demostrarme lo contrario? Al escuchar todo lo que mi hermana había hecho, la clarividente quedó perpleja. Ella comenzó a atar cabos, y le dijo a mi padre que apenas hace 3 meses había muerto Doña Chole, quien efectivamente era una bruja de magia negra que tenía pactos con el maligno. Pero lo peor de todo es que en días recientes había descubierto por el panteonero la tumba de la bruja desterrada y sin ningún rastro de su cuerpo. En ese momento ya habíamos comenzado a descifrar lo que había pasado. Al parecer mi hermana había despertado a una bruja de la muerte, pero el asunto no quedaba allí, puesto que también la había desafiado. Ante la confesión de mi hermana, mis padres le preguntaron desesperadamente a la señora qué podían hacer al respecto. Pero esta les dijo que solo esperara que aquella cosa que había invocado no sea o sean muy fuertes, y que por el momento lo mejor sería abandonar cuanto antes la casa. Y así fue como nos mudamos, no sin antes romper la cinta y el aparato para después enterrarlos en los jardines de la pequeña capilla del poblado. Mi padre nos llevó a vivir a otro poblado muy lejos al de nosotros, pero aún así las situaciones extrañas no dejaron de ocurrir. Cada mascota que teníamos aparecía muerta en condiciones crueles, a veces con agujas por todo el cuerpo, a veces sin ojos, a veces mutilados. Por esa situación mi padre mejor optó por prohibir tener mascotas en la casa. Pero eso solo empeoró las cosas. Las mascotas de nuestros vecinos comenzaron a parecer muertas por todas partes. Mi hermana, quien se comportaba de forma extraña, dejó de acudir a la escuela. Una vez a la medianoche, me desperté al escuchar unos murmullos, y al abrir los ojos, la vi a ella de pie a las orillas de mi cama, leyendo un extraño libro mientras se dirigía hacia mí. Al ver esto me puse a llorar y gritar. Por su parte, mis padres rápidamente llegaron asustados. Y al contarles todo, mejor decidieron que me mudara al cuarto de ellos, dejando sola a mi hermana. Muchas personas sugirieron llevarla a un hospital psiquiátrico, pero mis padres no quisieron. Y mejor optaron por dejarla encerrada en su habitación, bajo llave las 24 horas del día, sin permitirle tan siquiera dejarla salir para ir al baño. Esta situación hizo que de su habitación siempre saliera un hedor insoportable. Lo más macabro de esta situación, es que muchos vecinos aseguraban a mi padre, haber visto a mi hermana con el cabello revuelto, y con tan solo una bata blanca, caminar por el poblado a altas horas de la noche. Inclusive, una de las cosas más perturbadoras que nos dijeron acerca de ella, provino del panteonero del pueblo. Él había acudido a mi casa, y le había comentado a mi padre que había descubierto a mi hermana en la madrugada, comiendo de los cadáveres de los difuntos. Para no tener problemas con las autoridades, mi padre le había dado una fuerte suma de dinero al señor para comprar su silencio. Yo tenía algo de comunicación con mis amigas del pueblo anterior, y de un día para otro todas me contactaron. Me dijeron que habían entrado a robar en casa de la fallecida bruja, y después la habían prendido fuego. Lo misterioso de ese caso es que mucha gente asegura que era mi hermana quien se le vio salir del sitio. Ojerosa, pálida, con el cabello enredado y vestida con una bata blanca. Sin embargo, nada de eso era posible. Mi hermana vivía encerrada en su habitación sin poder salir. Ante el miedo que mis padres tuvieron por las situaciones paranormales que sucedían alrededor de mi hermana, mejor optaron por mandarme en el gabacho con unos familiares, quedándose ellos solos con el cuidado de ella. Hoy en día tengo tan claro lo ocurrido como si fuera algo reciente. Desde ese entonces he tenido muchas pesadillas en donde algo viene por mí, pero afortunadamente esos sueños no quedan más que en pesadillas. En cuanto a mi hermana, logró escaparse de la casa por medio de un boquete en el techo, que hasta el día de hoy nadie sabe cómo pudo realizarlo. Se dice por muchos conocidos de nuestro pueblo de origen que ella regresó a vivir allí, justamente a las afueras en una choza al lado del cementerio. Y no es precisamente una buena persona. Se convirtió en una de las llamadas brujas negras. Mi madre dice que quizás aquella cosa sí logró apoderarse de ella. Hola amantes de terror, espero que estén teniendo una excelente y muy bonita semana. En esta ocasión le quiero mandar un especial saludo a Jared Pacheco y a Jorge Orduño. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.